La revista Forbes de México realizó un ranking de los futbolistas mejor pagados en el fútbol azteca. ¿Saben quién está por encima del propio Ronaldinho? Nuestro compatriota Roque Luisa Santa Cruz. Superando los números del mismo Ronaldinho con un ingreso de 1.800.000 dólares en el Querétaro o del experimentado atacante de la América Oribe Peralta con un salario anual de 2.500.000 que lo convierte en el mexicano mejor pagado en su liga, aparece el paraguayo Roque Santa Cruz en una lista conformada por 10 jugadores. Su llegada al Cruz Azul se produjo a fines del 2014, tras su paso por la Bundesliga, la Premier League y la Liga de España. El delantero alcanza los 2.600.000 dólares por temporada, cifra que lo ubica en el primer lugar del podio en ganancias del fútbol azteca. Pese a todo, Roque no logró superar los 3 millones de dólares que ingresó el chileno Humberto Suazo con el Monterrey hace un par de años. Otro paraguayo que figura en la lista Forbes y en el puesto número 8 es el defensor del Toluca, Paulo Da Silva, que cumplirá en este 2015 al menos 8 años jugando en México. Los ingresos del zaguero llegan a 1.200.000 dólares. En la Liga Mexicana hay al menos 20 jugadores que ganan más de un millón de dólares al año y la suma de los 10 primeros que más ganan alcanza los 16.900.000 dólares.